Debo confesar que muchas veces me he sentido solo La sensación que me acompaña, que me ataca, me engaña Eso es de baja calaña y me hace pensar Que ando sin compañía en mi caminar Y yo sé que eso es mentira Yo tengo un padre en los cielos que a mí me inspira Él es mi compañía, mi compañero de vida Que día a día me desafía y me dice sin parar Yo quiero estar contigo hasta el final ¿Dónde tú estás? Hasta el final No, no puedo vivir sin ti Yo no soy el mismo si no estás en mí No, me voy a alejar de ti Yo solo respiro porque estás aquí Me sentí solo, como nadando en el lodo Pensé que todo se cambiaría de color a tono gris Subirme una cima, llegar hasta aquí Pensar en todo, tantos etapas y vidas en soledad Tanto tiempo pensando en que conmigo no estás Y sé, me sentí de esa manera Me dijiste espera y te alcancé Estoy contigo, yo forjaré tu camino y tu destino En esta vida y en la venidera En esta vida y en la venidera Más que un sentimiento o una ilusión es la verdad Que todo es bello si tú estás Es tu amar, el que me hace regresar Y no tardo en disfrutarte tú alguna vez más Te quiero respirar Te quiero respirar Así cerca de mí En mis sueños y en mi despertar Yo te voy a abrazar No puedo vivir sin ti Yo no soy el mismo Si no estás en mí No, me voy a alejar de ti Y solo respiro porque estás aquí No cabe duda Que cuando dudo les me ayuda Y en la dificultad a tu presencia siempre ayuda En esta vida tu eritura Te siento lejos cuando la vida se pone dura Procuro tu ayuda en mis fracasos En mis heridas de lucha y latigazos Sé que extendidos están tus brazos Tú guiarás mis pasos Recudiré tu regazo Cerrado el caso No sé qué haría sin ti Si no estuvieras Yo no podría vivir en esta espera Aunque mi carne no quera Tu presencia me quema Y pasar de este invierno a primavera No, no puedo vivir sin ti Yo no soy el mismo Si no estás en mí No, me voy a alejar de ti Solo respiro porque estás aquí En todos los momentos Sabemos que Él siempre está con nosotros Porque estás aquí Porque estás aquí Si alguna vez nos hemos sentido solos Tenemos que tener la certeza De que el Señor Jamás nos desamparará